Cuando pienso Que este mundo a mi alrededor Existe una vez Solo en tu imaginación Cada vez que levanto los ojos al cielo azul Entre tantas estrellas bañándome con su luz Que pequeña soy Cuando entiendo Que vivimos en la eternidad Porque en realidad No hay principio ni final Esas cosas que todos deseamos alguna vez Esos sueños de gloria, riquezas y de poder Que pequeño soy Y regreso a ti Porque veo por fin Que no hay otro camino Tú eres la vida La semilla El fruto y la flor La chispa divina Que encendió En las tinieblas del sol El espíritu de la creación El rostro del amor Cuántas veces Nos asesinamos Nos asesinamos Cuál es la lección ¿Cuál es la lección? La luz La luz encendida Que nos guía en el camino a la paz La esperanza La esperanza De un futuro mejor El rostro del amor Tú eres la vida La semilla El fruto y la flor La chispa divina El Señor En las tinieblas del sol Tú eres la vida Tú eres la vida Anunciar El que no se adapta jamás La luz encendida Que nos guía en el camino a la paz Tú eres la vida La semilla El fruto y la flor Tú eres la vida Tú eres la vida El Señor El Señor En las tinieblas del sol Tú eres la vida Tú eres la vida Tú eres la vida Tú eres la vida